¿La piratería editorial? ¿Buena o mala? ¿Le beneficia o no le beneficia al autor? ¿Acerca o no a la gente de la literatura? ¿Es más accesible porque los precios están muy caros? ¿Será buena o será mala? Hoy hablamos sobre la piratería en libros. ¡Hola, tibes! Bienvenidos al canal de Literario en este nuevo experimento llamado El Vodcast, donde encontrarán algunas cosas como literatura, música, series y otras cosas más que se nos curran en el camino. ¡Hola, dreamers! Bienvenidos otra vez a este su bonito espacio, nuestro experimento de pandemia, el caldeo literario del podcast. Me da muchísimo gusto tenerlos de nuevo por aquí. Gracias por permitirme entrar a sus lugares de streaming, ya sea por Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast y todas estas cadenas de streaming donde nos vean y también ya saben que hacemos la retransmisión los viernes a las 8 de la noche de todos los capítulos de este su bonito podcast. Gracias por acompañarme. Espero, espero estén oyendo esto este 7 de febrero. Estrenotó todo lo posible para ponerlo en tiempo y forma y pues se me ocurrió hablarles de un tema un tanto interesantón porque me acordé de esta polémica que se hizo por el hecho de que Zeta Library, esa librería virtual famosa donde podíamos tener acceso a un montón de libros pero de manera pirata, me causó un tanto de revuelo y dije ¿por qué no hablar de este tema? La piratería editorial. Sé que no es buena, yo lo sé y nunca va a ser bueno ¿por qué? Porque no le pagas a quien hace el trabajo. Obviamente quien debería retribuirse de todo esto sería el autor y la editorial. La editorial por la distribución, la anquetación y todo esto, sus ayudantes y todo eso. Y el autor porque es el autor legítimo de la obra que tú estás leyendo. Aunque como dice un amigo, cuando tú lees una historia ya es propiedad tuya, propiedad del pueblo. Ya no es tanto el autor ¿por qué? Porque ya la sacó a la venta. Entonces de cierta manera, pues ya no queda como del autor, aunque tenga los derechos y lo que sea, ya pasa a ser del pueblo. Porque ya todo el mundo la leyó, ya sabemos de qué trata, ya no nada más es de él. Bueno, pero queda la espinita. ¿Por qué? Porque la piratería es nuestro medio, vamos a decirlo así, para nosotros acceder a la lectura. Sé que como les digo no es bueno por los autores, pero vamos a ser realistas. En México no tenemos una cosa editorial, ni bibliotecas, ni nada muy bueno como para decir, ah sí, vamos a optar por la forma legal, ¿estás de acuerdo? No es tan así. En México no tenemos esas opciones. De hecho, en México está muy, 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 muy reducido. Sé que tenemos esa ley que hizo el señor Paco Ignacio Taibo de bajarle los precios a los libros, pero nada más lo hizo con los de fondo de cultura. Y eso, pues, ¿de qué te sirve, no? O sea, sí, pero hasta ahí. No hace más por, por ejemplo, un libro de Océano o de Urano, cuesta muy caro como para tú estarte permitiendo leerlos. Y no es broma. Por ejemplo, una de sus últimas novedades. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo con uno que me estoy leyendo, que lo compré en Kindle. Que es Trenza en un... Trenza del mar Esmeralda, que es el nuevo libro de Brandon Sanderson. Este proyecto número uno de los cuatro que dijo que iba a sacar y que escribió en Pandemia. Aquí el punto es que dice, sí, me lo voy a comprar, bien bonito. O sea, tiene una edición chulísima. Tiene ilustraciones, lo podemos encontrar en tapadura, cosa que aquí en México no se da mucho. Pero lo estaba revisando y dije, vamos a darnos el golpe a ver cuánto cuesta. ¡600 pesos! ¡600 pesos! Y estoy hablando de la versión en pasta blanda. No estoy hablando de la versión en tapadura. En tapadura cuesta casi mil pesos. Dice, es ok, va, es Brandon, está gordo el libro y tiene ilustración. Pero no tan así, o sea, no friegues. Ni que fuera un libro importado, ni que fuera un libro así, uy, la gran extensión de hojas, o sea, tampoco. Y cuesta casi mil pesos. Y la versión en Kindle casi 329, o sea, no hay que ser. Siento que hay veces que las editoriales, pues como que se chiflan un poco y le suben un alza los precios. Porque lo van a comprar, es Brandon Sanderson y se va a vender como pan caliente. Creo que no, amigos. Creo que no es tan así el asunto y creo que la editorial no lo está viendo por ahí. Y lo digo porque, por ejemplo, también, ediciones Surano. Todo su sello umbriel, el más barato cuesta 460. El más barato. O sea, vi uno. El de La hija de la diosa de la luna. Ese libro bonito, con la portada y todo. No manchen, casi 600 pesos. O sea, como que a lo que voy es que en México no tenemos una literatura accesible. No es como que, ah, sí, estoy cerca de tal biblioteca y voy a apartar el libro para poder leerlo. Una vez estaba, les voy a poner algo muy curioso, una vez estaba en un comentario, bueno, en un reel de TikTok. En un TikTok y resulta que hablaban sobre toda esta polémica que les digo de Zeta Library. Y yo comenté, mira, habla por ti porque aquí en México la literatura no es accesible. Yo no tengo una biblioteca donde pedí una novedad. Y muchas personas, 4, si ustedes quieren pagar un comentario, 4, me preguntaron. Y me sonó una muy curiosa. Oye, ¿cómo es posible que no tengan acceso? Teniendo una de las ferias más grandes de todo Iberoamérica, que es la feria del libro de Guadalajara. Que es la segunda más grande, pues, de la de Frankfurt en Alemania. Y le digo, sí, pero nada más es pantalla. Porque, la neta, sí como que ella es muy accesible en los libros, no. Prácticamente no es accesible. Aquí en México no tenemos accesibilidad. Los libros están carísimos. Ya sea un libro académico para la escuela o un libro por diversidad, por esparcimiento, ni teatro de ficción. Están carísimos. A lo mucho en una biblioteca tenemos un volumen detallado de libros, sí. Por ejemplo, yo voy a poner la más famosa, la Biblioteca Vasconcelos. Que está en México, que está en la biblioteca de Cuauhtémoc. Y que está cerca de Buenavista, ahí en México, en Ciudad de México. El caso aquí es que, a pesar de que es la más grande de todas, es un fiasco, entre comillas, ¿no? Porque tiene un acervo enorme de literatura, de consulta y clásico, sí. Pero tú dile a la librería, oye, bueno, a la biblioteca, perdón. Oye, quiero el nuevo libro de Brandon Sanderson. ¿Lo van a traer? ¿Lo puedo pedir para yo leerlo? Pedir el prestado y leerlo. Así no tengo que optar por opciones que no son tan amigables a las librerías, a las bibliotecas, a las editores, el autor. ¿Lo pueden tener? No, nada más académicos y de fondo de cultura. Y dices, ah, no friegues. ¿Qué carajos? Y se me hizo muy extraño porque una vez fui a la Vasconcelos a una presentación de Liz Selberg, una de mis escritoras favoritas. La del Club de Cuauhtémoc Solitario. La de más que un club de chicas. La de... Y si quedamos como amigos, ¿no? Y fue a la biblioteca de la Vasconcelos cuando ahí no tiene nada de su acervo de esta autora, ¿no? No tiene nada de juvenil, matemáticas, medicina, de leyes y alguno que otro clásico. Pero así que digas, uy, qué bueno. Y eso os propone un ejemplo. En muchas no hay. Tanto que se ha optado... O sea, sí, ya no sé, la última vez que vi eso fue en 2016. En... Cerca de... ¿Cómo se llama? Decibeles, vamos a decirlo así. Cerca decibeles, aquí en México. Cuando iba yo a un evento editorial, vi un camioncito de libros. Pero se hacen porque no hay librerías como tal. Entonces no es como que muy accesible. Les juro que si tuve una librería donde yo ir y pedir un libro que quiero para poderme una novedad o algo. Dices, va, vamos a... ¿Cómo decirlo? Vamos a suscribirnos a la biblioteca y vamos a leer lo que tienen ahí. Pero no, no lo tienen. Entonces, mucha gente... Yo sé que esta man no es lo más óptimo. Pero mucha gente creo que por algo pasan las cosas y por algo tienes la parte ilegal. Es que les voy a citar algo que dice Neil Gaiman. Yo pongo mil veces que una persona se atreva a leer mi libro. Y luego diga, ¿sabes qué? Lo quiero comprar. Al hecho de no sé ni qué carambas. Y no lo pueden leer. Entonces lo dejo libre en internet. Y he visto muchos autores que lo hacen. Lo dejo libre en internet para que lo lean. Y les voy a ser muy honesta. En México no tenemos la cultura de las novelas gráficas. Entonces, ¿dónde las consigues? Quiero leer tal novela gráfica. Quiero hacer esto. Pues de manera ilegal. Miren, les voy a ser muy honesta. Los libros cuestan tan caro, tan caro que yo no opto por las versiones ilegales. Lo más que hago es comprarlas en Amazon. Pero muchas veces, y si voy a ser muy honesta, las editoriales se manchan. O sea, Océano, Urano, HarperCollins. Sé que son de importación. Yo sé que tienen sellos importados. Pero, por ejemplo, B y R no son como tal importados. Pero traen las novedades a veces de Argentina. Que es su casa matriz. Y no están tan caros como los de Urano. Y tienen una edición bellísima. Se esmeran en tener ediciones hermosas. A mí me gustan mucho las ediciones de B y R. Y no la digo por churro ni por guayabazo de yo estar colaborando con ellas. Literalmente tienen unas ediciones bellísimas. Y, Océano, Urano, dices, ok. Voy a serles muy honestas. Varia mucho la calidad del papel. Los de B y R ya parecen en hojas de biblia. Así todas delgaditas. Y los de estas otras editoriales. Si se hacen el intento de tener buen papel. Yo lo sé. Pero las ediciones dejan mucho que desear. O sea, no manchen. Eso no es factible. Nada más te están vendiendo la portada. La portada es lo que te están vendiendo. Y eso no está padre. O sea, yo no voy a comprar un libro de 600 pesos. Y yo lo he visto. Díganme a alguien una reseña del libro de... Vamos a ponerlo así. Díganme ustedes a alguien que haya hecho la reseña del libro de este que les digo de la hija de la diosa de la luna. Díganme a alguien que lo haya hecho. Que no colabore con la editorial. Y que no lo tenga en físico. Ah, ¿verdad? Yo no vi una sola. Yo no sé qué piensa la editorial. O sea, yo no sé qué piensan. Por ejemplo, el de Adi Laru. Bueno, ese sí, porque todavía era Victoria Schwab. Pero, a ver. Otro libro. Uno de Silvia Moreno García. Que también está con... Con excepción del de Mexican Gótico. El de Gótico. Que ese estaba con Planeta. Pero los otros dos. Que sacó con Umbriel. Díganme. ¿Quién vio una reseña? BookTok, TikTok, Bookstagram. Que hayan hecho con el libro físico la reseña. Y que lo hayan leído. No, señores. Porque están carísimos. O sea, dude. Les digo. En verdad. He visto más barato los libros estos ilustrados de Harry Potter. De Jim Kay. Que ediciones así. Que no tienen así la gran cosa. Pero las están vendiendo. Dices, ok. Son importados. Estoy pagando lo de aduana, ¿no? Pero no se vale. O sea, también las editoriales se manchan. Debería haber algo más accesible. Yo no estoy diciendo que Zeta Library. Y estas librerías. Que no voy a mencionar. Porque me las sé. Porque yo siempre digo. Son como tu herramienta de trabajo. Que nunca van. Tus secretos de trabajo, más bien. Tus secretos de trabajo. Como Booktuber. Y esas cosas que nunca vas a decir. Porque de vez en cuando sí checas qué hay. ¿Por qué? También me hablan este punto de vista. Hay libros que no llegan a México. Y que nada más están en España. Pero por este medio. De tenerlos en digital. Aunque sean pirata. Pero no están en México. Eso es para lo único que las ocupo. No están en México. Sabes que no van a llegar. Entonces te dignas. En ok. Vamos a ver en estas páginas. Si lo consigues. Yo sé que está mal. Y es piratería al fin y al cabo. Y no debería ser. Pero. O sea. No friegues. Y también. Hay muchas cosas que se están dando de gato por liebre. ¿Por qué tú dices piratería? Todos. Todos hemos tenido un libro. Hemos tenido un libro pirata. ¿Por qué? Por el simple hecho de que. Ya Amazon. Mercado Libre. Se ha indignado. Ah sí tú como comprador. También puedes vender cosas. Y ya la gente se digna en vender libros pirata. No es lo mismo un libro de segunda mano. Vamos a creer el asunto. Un libro de segunda mano es un libro original. Que ya está asurallado. Ya tiene post-it. O que ya se utilizó. Ya se leyó. Y se va a volver a vender. Ese es un libro de segunda mano. Que ya bajó su valor. Pero un libro. Libro como tal. Esos piratas. Son libros que o no tienen el mismo sello. El mismo color de las hojas. El mismo imprenta. No está el mismo tamaño. Es más. Les voy a poner así el caso. Hasta en Gandhi me he encontrado libros piratas. Que sepan los de este Stephen King no los han sacado en bolsillo. Con excepción. Con excepción de los libros que sacó la colección. Que sacó Proceso. Esos son los únicos que sacaron en versión bolsillo. Los demás nunca han salido con Stephen King así. Y resulta que un día fui con un amigo a Gandhi. Al Gandhi que está en la calle de Mareo en el centro. Y nos encontramos dos versiones del libro de 264. Este libro que es de viajes en el tiempo. Y que un chico pues va a viajar en el tiempo. Y se encuentra con alguien que va a salvar a John F. Kennedy. Una cosa así. No me acuerdo. Para qué les digo. Yo he oído la ciencia. Pues no me acuerdo. El caso es que vamos. Y vemos uno en tamaño normal. Y uno en tamaño en bolsillo. Y estás en Gandhi. Y luego también me he encontrado. Por ejemplo tengo una amiga. Que se compró en Phil Guadalajara. El libro de este de Ellie Heiserwood. El de la hipótesis del amor. Y me he encontrado muchísimos. He visto muchos reels que lo dicen. Libros mal empaquetados. Mal maquetados. Mal puestos. Que se saltan hojas. No están completas. O las hojas están muy deslavadas. Dices que onda. Estás pagando por un libro. Es más. Los libros del sello de Wattpad de Penguin. Están mal hechos. Les dejan los errores ortográficos. Les dejan mal los márgenes. Y tú estás pagando casi 500 y 600 pesos. Pues no lo vale. No lo vale. No vamos muy lejos. Planeta. Los libros del príncipe del sol. Yo me acabo de leer primero. Tiene unos márgenes enormes. La letra chiquita. O sea. La letra con unos espaciotes ahí. Chiquita para que se vea que tiene mucho. Pero a veces muy poquito. O sea. Creo que la. Yo. Yo en lo personal. Creo que las editoriales. No te están dando lo que estás pagando. No se vale. Entonces. ¿Por qué optas por estas. Páginas. Para poder leer. O sea. Se las voy a poner así. Más de sencillo. Una persona que viene de la sierra. Un talahumara. Una persona. Muy muy escondida en la sierra. ¿Ustedes creen que tiene acceso a la lectura? ¿Ustedes creen que puede leer? Lo más que llegas a los libros de la SEP. De lectura. Pero ¿ustedes creen que tiene el acceso a leer? Es más. No tiene el acceso a internet. No tiene acceso a estas páginas. Donde nosotros podemos agarrar un libro. Y ponernos a leer. O sea. ¿Qué onda? ¿No? Pues no es tan sencillo. Entonces. Yo creo que se deberían. Yo. A lo personal. Aquí en toda mi opinión. Creo que se deberían tomar un poquitín más. Con calma. Todo esto de los libros. ¿Por qué? Porque muchas veces ayudan. Y muchos autores. Si los ponen en versión legal. Para poderlos leer. O sea. Por ejemplo. Me acabo de leer una novela gráfica. Que se llama Rugas. Que es del escritor español Paco Roca. Y está muy padre. Yo me animé a leerla por guiño. ¿Por qué? Porque viendo un canal de España. Que se llama Sin Libros No Soy Nada. De una chica llamada Neus. Decía que el autor lo puso de venta libre. O sea. Lo metió en internet. Para que cualquiera pudiera agarrarlo y leerlo. Porque sabe el autor. Que las novelas gráficas las ponen muy caras. De hecho. Si te cuesta casi. Lo vi en Amazon. Está aquí en Amazon México. Te cuesta casi 500 pesos. Son 440 pesos. Entonces está muy. No está caro. Para una novela gráfica. Yo veo el punto así. ¿Por qué? Porque es tapadura. ¿Por qué? Porque son ilustrados. ¿Por qué? Por las tintas. ¿Por qué? Por el hecho de la maquetación. No es lo mismo que un libro. Es más trabajo. Entonces. Por eso creo que. Las novelas gráficas. Así de 400 a algo. Están más. En su precio accesible. Entonces. Sí. Por lo mismo. El autor dice. Que lo deja libre. ¿Por qué? Porque está hablando. Un tema muy serio. Nos habla de un señor. Es Emilio. Emilio. Tiene un problema. Él está empezando. Con el padecimiento del Alzheimer. Está empezando a olvidar. Su vida. Y las cosas primordiales. De la vida. Por lo mismo. Su familia. Ya no puede cuidarlo. Su hijo se harta. Y resulta. Que lo va a llevar. A un asilo. Me encanta mucho. Porque en España. Les dicen residencias. Oye. Qué padre. ¿No? Aquí una residencia. Es otra cosa. Una casa lujosa. Diríamos aquí una residencia. Pero bueno. El caso aquí. Es que lo llevan a un asilo. Y pues vemos. La vida en los asilos. Lo que es el día a día. Cómo viven ciertas festividades. Porque vemos Navidad. Cómo van a veces a visitarlos. A veces no. Y cómo es este transitar. En el hecho. De estoy bien. Pero me estoy degenerando. Y voy a pasar. A terminar mis días en el asilo. Y allá no acordarme de nada. Entonces está muy padre. Y el autor dice. Que lo pone. Bueno. Neus dice. Que el autor. Lo pone. A leer para todo público. Entonces está muy padre. Qué bueno. Que se hacen estas cosas así. Me gustó mucho el concepto de. Ok. Vamos a ponernos a leerlo gratis. Para eso sirve. Qué bueno que lo hace. Yo no sabía que está en México. Pero está aquí. Pero hay otros libros que no los traen. Entonces. De alguna manera. Podría ser un método accesible. Si tuviera. Vamos a pensarlo así. Como cuando fue la pandemia. Que los artistas hacían conciertos. Pero tú. Dabas como una clave o algo. Te ganabas la clave. Y ya podías entrar al concierto. Podría ser lo mismo. A ciertas personas. Les dan la clave. Para que tengan el acceso. Porque aquí en México. Es un fiasco. No hay ni trató accesible. Porque está muy caro. O sea. Literal. Yo tengo un gusto caro. En leer libros. Tengo una afición. Muy cara. No es accesible. Pero. Como dicen algunos. Preferible. Tener el vicio de leer. Que el vicio de la alcohol. Las drogas. O el tabaco. O alguna cosa. La pornografía. O algo por el estilo. ¿No gente? Pero. Creo yo. Que se lo deben tomar más con calma. Porque. Ok. Si. Oye. En Z. Ley ready. Tenías libros hasta en portugués. En alemán. En francés. En sueco. Oye. Pues eso no en todos lados. O sea. Tenías libros en varios idiomas. Y aparte. Tenías libros descatalogadísimos. Que ya no se encuentran. Ponerte un ejemplo. O sea. Es que es muy drástico el asunto. Porque. Encuentras libros de lo que sea. Pero autores mexicanos. No somos capaces de ponerlos para. Ya sé que es piratería. I know. Pues no los pones para que los compren. O los agarren. Entonces dices. Pues como que como. Y en Z. Ley ready. Hasta tenemos libros descatalogados de autores mexicanos. Por ejemplo. Murmullos bajo tu cama. Déjenme ponos a Noval. Pero ya está descatalogado. No lo encuentro por ningún lado. Y me lo quería leer. Ahorita volvieron a reeditar Marina la Furiosa. Con estos chicos de Del Vives. Entonces. Pero lo podías encontrar en guiño. Hay libros que ya ni existen. Y que podías poner en guiño. Para que puedan volverse a leer. Son joyas de la literatura del país. Entonces podrías hacerlo. Podría hacerse. Creo que hay mucho por hacer. En este ámbito literario. Porque aparte de todo. Andaba viendo un reportaje. Si lo encuentro. Porque lo estaba viendo en YouTube. Se los voy a dejar aquí. En los comentarios. O en la descripción de Spotify. O cuando lo resuba. A YouTube. Se los voy a poner. Que hablaban. Sobre cómo era el ámbito lector en México. Entre el prejuicio de la CEP. Que la CEP es un asco. Y en vez de. En vez de acercarnos. A la literatura. A todo el mundo. Nos hace tener la errónea. Y no querer leer. Es que a ver. Explíquenme. Expertos han dicho. Libros. Hasta se pone una lista de libros. Que si te vas a iniciar en la lectura. No son recomendables para leer. O por la edad. No es muy recomendable. Porque no tienes todavía este vocabulario. Para entenderle estos libros. Por eso. Hay muchas versiones de clásicos. Y hay unos que te lo simplifican. Imagínense a mí. Leyendo el Quijote. En segundo de secundaria. ¿Dónde se ha visto? O sea. Guácala. Yo le tengo aberración al Quijote. Porque me da un montón de flojera. Por el hecho de que me lo pusieron a leer. Y no me pusieron la versión grande. La maestra nos recomendó una versión para escuela. Pero Dios mío. Qué horror. Que el famoso Hidalgo. Don Quijote. La manchica. No sé qué. O los cantares del mío Cid. Poesía española clásica. Del siglo XVI. Ay no. Por Dios. Sale. Bye. De los enantitos. Yo fui a una escuela. Donde incentivaban mucho la lectura. Entonces era que los maestros. Aparte de la materia de literatura. O español. Como quieran decirle. Pues tenían siete libros. Para que tú hicieras tu reporte. Por si tenías que ganar un punto extra o algo en la materia. Hay personas que lo ven mal. Porque dicen. No aprendes. Y te estás esperanzando al punto. Pero te ayuda a leer. Así conocí mujercita. Pero no fue el momento. Yo creo que cada libro llega. Cuando tiene que llegar. Les voy a decir algo que me dijo. Jaime Afonso Sandoval. Cuando yo llegué muy penosa. A decir una presentación. Tú me viste en 2016. Es 2018. Y me estoy leyendo apenas Mundo Umbrío. Y me dice. Felicidades. Bienvenido al Mundo Umbrío. Bienvenida al Mundo Umbrío. ¿Por qué? Porque el libro llega. Cuando tiene que llegar. Tú no lo escoges. El libro te escoge a ti. Y tú dices. Wow. Es cierto. Hay libros que por más que quieran. No se dejan. Y hasta después de mucho tiempo. Los vuelves a leer. Me pasó con orgullo y prejuicio. Yo lo quise leer en 2016. No se dejó. Ya está 2022. Pude leerlo. Y pude entenderlo. Y pudo ser la cosa más maravillosa de la existencia. Es verdad. Me vi la película. Entendí muchas cosas. Hasta entendí el título. Como digo. No soy fan de Mr. Darcy. Pero entiendo el por qué a mucha gente le gusta. Simplemente no es mi tipo. ¿No? Entonces. Son muchas cosas. La sed no te ayuda. También los papás. Tienen una mentalidad horrible. Con el hecho de. Ah. Fíjate que eso no es leer. Y eso no es aprender. Si tú no lees libros de la escuela. O libros de superación personal. Perdón por lo que voy a decir. La superación personal. No sirve. ¿Por qué? No porque no sirva. O sea. Si tú te lees un libro. Qué genial. A mí no me sirve. Yo creo que no sirve. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensamos diferente. Y yo creo que la superación personal. Es en base a experiencia. Por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo así. Yo casi. Mi juventud. O sea. De los 10 a los 15 años. 17. Si ustedes quieren. Me la pasé leyendo libros. De Carlos Cuauhtémoc Sánchez. En mi haber. ¿Por qué? Porque mi mamá era maestra. Y decían que para un maestro. Acercarse a los alumnos. Ver los problemas que se tienen. Y bla. Pues teníamos que leer libros. De Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Para poder entender esas problemáticas. Yo creo que a mi mamá. En la vida. Se le ocurrió. Un chico que tuviera problemas. De pornografía. Un chico que tuviera problemas. De muerte. O cosas así. Y creo que será muy drástico. Y tiempo después me leo. Recuerda que ya ves. De Adam Silvera. Y fue la cosa más mellosa de la vida. Y me ayudó más que un libro. De Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Creo que tienen. Ejemplos muy drásticos. Entonces. Yo no le voy. Tampoco esas cosas de. El club de las 5 de la mañana. Las rutinas. Para ser más productivo. Creo que no funciona. Y lo dice una persona. Que apenas. En el 2014. Se dio cuenta. De que su reloj biológico. No avanza. Hasta después de las 9 de la mañana. O sea. A partir de las 9 de la mañana. Y es cierto. Yo no me había dado cuenta. Hasta esos tiempos. Pregúntenme. La primera clase de toda mi vida. No me acuerdo. La primera clase de toda mi vida. En la escuela. Yo no me acuerdo. Me acuerdo tomándome un café. Cuando tenía en la universidad. Un examen. Al entrar. O sea. Cuando en la primera clase de un examen. Tenía que tomarme un café. Porque si no. Estaba despierta. Y me acuerdo perfectamente. Después de las 9 de la mañana. O vamos a ponerlo así. Después de la clase. La primera clase de la mañana. Como que me despabilaba. Y reaccionaba. Y me acuerdo tanto. Porque yo tuve. Y tengo la fortuna. De que mi papá. Muchas veces me llevara a mi trabajo. Porque pues pandemia. Yo era trabajo virtual. Pero me llevaba al trabajo. Entonces de cierta manera. Yo era de. Todo el pinche camino. Me iba dormida. Todo el camino de mi casa. El trabajo. Que era como de media. Dos. A veces. Me quedaba dormida. Yo no reaccionaba gente. Y muchas veces dices. Es porque te dormiste. Te dormiste tarde. No. Hay veces que me dormido temprano. Y otras veces no reacciono. ¿Quién sabe por qué? Explíquenme. No lo entiendo. Pero ese es el punto. Sos de. Levántate al 5 de la mañana. Yo no lo creo. También por eso. A mí no me sirve. Lo de la. Organización por bloques. O el Google Calendar. A mí no me funciona. Por ese hecho. Pero pues. ¿Qué les digo? O sea. Creo que la lectura es personal. Creo que los hábitos de lectura. Son personales. De día y ayer. Es cuestión de cada quien. Yo sé que afectas a autores. Yo sé que afectas a editoriales. Pero ojo. Vamos a poner las cosas en claro. Una vez un autor me andaba diciendo. O en una conferencia andaba diciendo. Que a ellos les convenía más. Más que coméramos el libro en digital. ¿Por qué? Porque se evitaban. Todas esas cosas de distribución. Maquetación en físico. Y estas cosas. Y tenían un porcentaje más alto. Entonces. Vamos a sopesar las cosas. Sé que es muy padre. Tener un libro en físico. Pero. Oigan. Y también son como nuestros secretos. Profesionales. Del ámbito de la lectura. Nunca se revelan estas páginas. ¿Por qué? Porque las terminan cerrando. Por estos chismes. Yo no creo que Zeta Levery fuera malo. Simplemente nos quitaron un lugar. Donde tuviéramos acceso a novelas gráficas. No tenemos lugar. O sea. Perdón por lo que voy a decir. Les repito. Yo estoy. No como tal a favor. Pero hay muchos autores. Que ponen sus libros en distribución. Y ojo. Un amigo me mostró una vez. Una norma. Que decía. O una ley que dice. Que mientras tú no ocupes. Esa baja ilegal. Para distribución. O generar dinero. No es ilegal. Bajar un libro en digital. Pirata. No es ilegal. Si lo tienes para consumo propio. No es lo que estás distribuyendo por medio mundo. Entonces. Hay que sopesar un poco. Y tomándolo más ligero. Yo creo que no era como. Para que el FBI. Tachara la página. Hiciera cosas. O sea. Es el internet. Van a estar por ahí. Y lo que se sube. Ya no se pierde ni nada. Entonces. Pues. ¿Qué les digo gente? Esta es mi opinión. Sobre los libros en digital. Los libros ilegales. Yo no lo veo mal. En el sentido. Te hacen tener libros. Que no podrías. Porque están carísimos. Pero. Si nos vamos del otro aspecto. Es un tema un tanto drástico. ¿No? Y creo que me estoy metiendo en cosas. Que muchos me van a afunar. Pero que me importa. Y es mi opinión. Cada quien hace lo que quiere. Con sus lecturas. Les digo. Yo lo ocupo para libros. Que no van a llegar a México. Y que sabemos que no van a llegar. Y también. Ojo. No te suben todo. Hay libros que yo quiero. Y que no encuentro. Y que por más que busco. No los encuentro. Tanto en físico. Como en digital. O en estas páginas de piratería. Entonces. Tómense la de like. Disfruten de su lectura. Disfruten de este mundo literario. Que tanto nos encanta. Y pues. ¿Qué les digo? Dreamers. Muchas gracias. Por estar. Por estar de nuevo aquí. En su querido podcast de pandemia. El caldero literario. En este momento de experimento. Espero les guste. Espero les gusten. Todas estas cosas que les traigo. Por cierto. Por cierto. Dejenme en los comentarios. Ya sea Spotify. Porque ya se puede. O cuando lo resuba. A YouTube. ¿Qué temas les gustaría que yo hablara? ¿Qué cosas les gustaría? ¿Qué les gustaría que les hablara de mis lecturas? O ustedes díganme. También este espacio es de ustedes. Si quieren que comente. Por favor. Cuéntenme. ¿Qué onda con todo esto? Ya saben. Que me cuentan en todas las redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Pinterest. El blog. El blog lo tengo completo. Pasen. Espero subir este blog. En todas las redes de streaming. De su preferencia. Y pues. ¿Qué les digo? Nos estamos viendo. Yo soy Lelupi. Nos vemos el próximo 7 de marzo. Ya para nuestro próximo episodio. De este bonito podcast. El caldero literario. Hasta la próxima. Y felices lecturas. El caldero literario.